Pero por lo que nos mandaron, es un presupuesto que va a acompañar desde la perspectiva de los programas sociales al Estado de Veracruz en un buen número, principalmente en cuatro programas, el que tiene que ver con las pensiones de adultos mayores, el que tiene que ver con el ámbito educativo en las becas, que ese sí ha sido inercial y casi casi viene en los mismos términos que lo traían las otras administraciones federales, el de Sembrando Vida y algunos otros en materia de jóvenes construyendo futuro, que se aplica la Secretaría del Trabajo. ¿Cuáles son las malas noticias en materia presupuestal para Veracruz? Que no hay recursos para inversión pública, no va a haber carreteras, no va a haber obras hidráulicas, no va a haber recursos para el campo, no va a haber recursos para extras para que hagan obras de carácter municipal. Entonces, pues esa sí es una muy mala noticia. La apuesta presupuestal del gobierno de Morena en la presidencia de la República es transferir recursos directos, tratar de resolver los problemas de desigualdad, que no se resuelven así, y está en ese sentido desatendiendo las necesidades para rehabilitar carreteras que en Veracruz están en estados deplorables. Es más, quienes están relacionados a las actividades de transporte público lo padecen, porque además van en merma de sutilidad, tienen que gastar más en llantas, más en amortiguadores, por malas carreteras. No va a haber nuevas carreteras, no hay inversión productiva al sector primario, y eso pues de alguna forma son malas noticias desde el ámbito presupuestal. El impacto que se pudiera pregar negativo para Veracruz derivado de esa situación, ¿cuál sería, diputado? Pues evidentemente que no estás generando los activos públicos que te van a permitir crecimiento económico en el futuro, y el crecimiento económico en el futuro significa empleos. Entonces, si no crece la economía nacional y la economía de Veracruz en las pautas que te está demandando el crecimiento de la población, pues evidentemente vas a extrangular a una o más generaciones sin que puedan colocarse con un buen trabajo, con seguridad social, y eso pues evidentemente va ampliando las brechas de desigualdad social y las poblaciones que lamentablemente padecen pobreza. Son malas noticias, no se entiende que el presupuesto termina siendo no solo una bolsa que repartir, sino un instrumento de política pública que genera crecimiento.